Bienvenidos a mi transmisión en Twitch de Assassin's Creed Origins, uno de los mejores juegos y de los que más me encantan en todo esto que ha sido un alargón con esta saga tan fantástica que Ubisoft nos ha entregado. De hecho nada más estoy jugando un poco, viendo qué más hay. Apenas voy a terminar el juego, la verdad es que no me he decidido a querer terminarlo en sí porque no sé, no quiero que se finalice, está muy chingón este juego. Si ves esta transmisión por favor sígueme en Twitch o suscríbete en YouTube o las dos cosas también, por favor, para que pueda ver los dineros con mi transmisión. Me gusta jugar a Assassin's Creed, Assassin's Creed y Assassin's Creed desafortunadamente. Hago de Fortnite pero no me gusta tanto el juego, es entretenido pero no sé, está bien, es un buen juego. También hago un stream de The Last of Us, pero The Last of Us no lo jugué la semana pasada porque tuve trabajo el siguiente día y ni modo, o sea, no tuve tiempo. También estaba jugando el primer juego, Uncharted, remasterizado, solamente que está muy 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 difícil. He estado fallando de manera horrible en el juego. Pero pues ahí la llevo, espero poder terminarla en algún momento. Estaba haciendo algunas noticias con respecto a videojuegos, pero siento que no está tan chido poner noticias con respecto a videojuegos. Digo, es algo muy bonito, pero siento que hacer contenido en ese momento y estar buscando y editando me quita un poquito de tiempo. Así que pues no, 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 no me gusta en cuanto a noticias porque siento que son demasiado efímeras. Sin embargo, puedo estar empezando a hablar sobre algunas notas que leo a lo largo de estos días. Como por ejemplo, bueno, de hecho no he leído nada, jajaja, noticias con respecto a videojuegos. Ahorita, ahorita por ejemplo quiero hablar de algo que considero que es este, no entiendo, algo que no entiendo. Algo que no entiendo y no sé por qué la gente, algunos fans, este, tienen esa impresión. Por ejemplo, yo odio, bueno, no es que lo odie, creo que me quedé muy harto del juego. Dentro de Assassin's Creed está la tercera parte, un juego que nunca, nunca terminó de gustarme. No sé por qué, bueno, sí sé, sí sé por qué, pero siento que es un juego muy malo. Tiene una historia un poco floja, tiene un gameplay muy mal adaptado, este, es un juego malo, o sea, no es nada en comparación a por ejemplo Assassin's Creed, este, Brotherhood, Assassin's Creed 2. De hecho, está padre el uso del caballo en Brotherhood, en Revelations lo mandaron al carajo. Y en Assassin's Creed 3 regresa el uso del caballo, pero por ejemplo, mi queja es, es un mal gameplay, o sea, está mal adaptado al caballo en ese juego. Y en comparación a Brotherhood, Brotherhood era, era maravilloso, era tu medio de transporte, que respondía muy bien, pero en Assassin's Creed 3 resultó ser un asco, un asco. O sea, y esas cosas fueron las que, las que destruyeron mi experiencia en el juego, en Assassin's Creed 3. Son cosas, pienso yo, que son, son muy importantes, o sea, tienes una buena experiencia con el caballo, tienes una buena experiencia con el entorno, con algunas misiones, etc., ¿no? Eso hace que te guste, que te agrade, que te llame la atención. Pero entonces, llega un juego que te la destruye, que, que sinceramente no, no es lo que tú esperabas. Es, yo creo que esperaba mucho de Assassin's Creed 3 y, y es que es lo que no entiendo, ¿cómo a la gente le gustó ese juego? Estaba viendo, estaba viendo por ahí, este, creo que era la noticia de la remasterización, o la posible remasterización de, no, aparte es la noticia de la remasterización de Assassin's Creed Rogue, Rogue es un buen juego, muy bonito. Y, este, ahí decían, remasterización de Assassin's Creed 3. Yo dije, pero, ¿por qué Assassin's Creed 3? Es uno de los juegos malos. No, 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 no puedo yo comprender el gusto que la gente tiene por, por Assassin's Creed 3. Y yo creo, yo creo, que es porque no había jugado las anteriores entregas. Esa es una de mis, ¿cómo podemos decirlo? De mis teorías. Si ustedes no jugaron, este, entregas previas de Assassin's Creed, pues, obviamente, van a, van a pensar que Assassin's Creed 3 es un gran juego, maravilloso. Es, este, el juego que, en el que conocieron la saga, y, lamentablemente, no es así, es un juego, malo. Aquí hay un, yo me sé que esto era un, no era agua, ¿qué es esto? Es agua, ¿no? Ah, ya. Entonces, este, pues, conocer la saga de Assassin's Creed por medio de, de uno de los peores jueguitos, como que, como que si no, está mal. Está un poquito mal. Y ya no sé, la verdad, si Assassin's Creed 3 fue malo, mientras que Unity fue el peor. Siento yo que, en realidad, fueron juegos malos. Unity yo creo que fue... Eh, un juego, igual, horrible. Pero no sé si puedo, si puedo decir lo mismo con respecto a las mecánicas. Por culpa de las mecánicas, o por culpa de las misiones que tenía. Yo creo que no, no fue tanto así. Más que nada fue por culpa de... De una mala historia. De un mapa extenso. Pero que concentraba todas las misiones en un solo bloque. Un solo bloque y... Y siento que eso es demasiado. O sea, no es un juego que te invite a querer, este... Explorar. Si, no al contrario, es un juego que... Que, que, que comienza, que te comienza a cierto punto a dar pereza. Y eso fue lo malo de Assassin's Creed Unity. Lo malo de Assassin's Creed 3... Fue que era un juego que... ¿Cómo decirlo? Tenía un gameplay muy mal adaptado. Eh... Tenía misiones... Bastante pobres. Eh... Creo que es el mismo lugar donde ya había estado. Tenía misiones bastante pobres. No lo sé. Eh... Tenía algunos problemas en algunas... Mecánicas del juego. El caballo era odioso para utilizar. Eh... ¿Qué otra cosa? El caballo era odioso. Algunas misiones... Pues se sentían un poco flojas. Más... Este... El... El... El personaje principal era muy... No tenía la fortaleza de Ezzi Auditorio de la Firenze. Siento que le faltó mucho a este juego. Muchísimo. En ese aspecto. Desafortunadamente le faltó demasiado a ese juego en ese aspecto. Saber desarrollar a su personaje. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Porque fue uno de esos juegos que no se sentían bien, se sentían inconclusos, se sentían mal acabados. Habían varias cosas que simple y sencillamente se sentían muy diferentes. Y no era por culpa de las nuevas mecánicas, sino por culpa de que no terminaron bien el juego. O sea, es como si fuese un trabajo a medias. ¿Qué me dieron de oro? Cadencia de disparos, arco de cupido, órale, un arco de cupido, qué padre, flecha extra, probabilidad de crítico muy elevada y cadencia de disparos. Órale, qué bien. Arco ligero, arco de cupido, qué chido, qué chido. Ya ven, creo que este era uno de los arcos que se vendían dentro de la tienda. No recuerdo bien. Pero bueno. Y así con Assassin's Creed 3 no era un gran juego, nunca lo fue. No entiendo cómo es que... Pues, algunos dicen que es bueno. Yo, desde mi experiencia, después de haber jugado... Pues, los juegos anteriores siento que me dejó mucho de ver. Muchísimo. Es un juego que es tristemente... Un juego que tristemente quedaba de ver. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que... En algún momento llegué a ver los trailers, el gameplay... El gameplay y todo eso. O sea, la mercadotecnia era buena. Decías, wow, voy a conocer Estados Unidos, voy a conocer la historia norteamericana. Y, en realidad, estaba bien interesante. O sea, viendo los trailers, viendo todo eso, decías... Oh, yo quiero jugar. Yo quiero jugar Assassin's Creed 3. Se ve que es bueno. Todas las misiones... Todas las demostraciones te antojaban el juego. Y, sencillamente decías... Yo quiero, yo quiero. Se ve bueno, se ve chingón. O sea, habían implementado el cazar animales... Este... El poder estar en un bosque. El poder, este... Subir árboles y todo eso. Decías, oh, qué chingón. Se ve que va a ser un gran juego. Maravilloso juego. Y resulta que no. Que no. Resultó no ser un gran juego. No ser ese juego que tú querías, ¿no? Y, pues, oh, qué pinche decepción. Qué pinche decepción. Porque después de... De... De que, al parecer, se había pulido muy bien... Algunos problemitas en cuanto al juego. En... En... Entregas anteriores. Este... después de algunos problemas en entregas anteriores pues llegaba a este juego y tú pensabas bueno, van a evitar ciertas cosas van a pulir ciertas mecánicas le van a dar más se van a esforzar por trabajar de una mejor manera no sé van a entregar algo de mayor calidad porque se supone que era un nuevo motor gráfico nuevas gráficas un lavado de cara o sea, cosas que decías que te antojaban muchísimo el juego que te antojaban muchísimo Assassin's Creed 3 pero cuando cuando salió o cuando te diste cuenta de que ese era el producto final simple y sencillamente simple y sencillamente fue una gran tristeza ese juego por eso es que yo al menos yo no puedo recomendar o yo no quisiera ver este un Assassin's Creed 3 remasterizado estaría chingón que no lo remasterizaran sino que volvieran a volvieran a trabajar con él que implementaran algunas cosas que estamos viendo acá en Assassin's Creed Origins si lo vuelven a rehacer al juego con implementaciones que podemos ver aquí ahorita sería un juego fenomenal y sería maravilloso yo creo que ese juego si se adapta a lo que a lo que hicieron acá a lo que han hecho en este juego yo creo que Assassin's Creed 3 se podría adaptar muy bien a a las mecánicas a la manera en la que se juega este juego yo creo que si sería estaría muy 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 bueno muy padre y yo creo que esta es toda mi opinión de 20 minutos casi sobre lo que pienso de Assassin's Creed 3 y Assassin's Creed y Unity los peores juegos que ha sacado Ubisoft a lo largo de pues prácticamente ya 10 11 años de esta muy bonita saga ahorita yo espero que oh rayos oh shit no veo esos pinches leopardos si me pueden matar ah no es un puma es un puma ah joder ah maldita sea ya se me dio ah maldita puma estúpida ay bueno hasta aquí con mi bonita opinión sobre Assassin's Creed sobre por qué Assassin's Creed 3 y Assassin's Creed Unity fueron malos de hecho Unity me encanta el trabajo visual el trabajo artístico es maravilloso o sea es grandioso es todo lo más chingón que que habían sacado o sea se ve que se esforzaron bastante para poder entregar un producto de la calidad visual que se merece Playstation 4 de la que tanto tanto se hablaba en su momento pero el gameplay era horrible las mecánicas eran horribles las misiones eran horribles este si el juego era espantoso desafortunado desafortunado saltaré de esta torre como hace siempre el Medjay al terminar sus oraciones saltaré y tendré a los dioses en mi interior soy invencible soy como Ra y brillaré eternamente seré uno con el sol de Yao el poderoso orale interesante no se va a ver nada rayas maldita nube de polvo no es nube de polvo es tormenta de arena chingados y bueno entonces pues hasta acá con mi opinión acertada opinión con respecto a Assassin's Creed Unity y Assassin's Creed 3 y lo bueno de ahorita de Assassin's Creed Origins es que de alguna manera ya están como que retomando ese camino o sea como que ya dan ganas de ver que este en realidad es un juego que vale la pena ahorita lo que he estado jugando yo creo que el que no haya salido un juego por estos años yo creo que le fue muy bien a la franquicia le va a ir bien a la franquicia si Ubisoft deja de sacar juegos de manera anual yo creo que a Ubisoft le va a ir muy bien si al menos a Assassin's Creed lo hace en juego que será bianual como se dice no se como se le diga eso soy un tarado perdón este yo creo que si le iría muy bien a la franquicia sería un gran respiro el que el juego salga dos años cada dos años cada no se tres años es mucho si porque pues obviamente Ubisoft tiene que sacar dinero no no puede estar sacando juegos cada dos años nada más pero porque porque alguien más lo quiere lo quiere así no y es que en realidad tiene que pensar muy bien el tipo de están partiendo las madres ahí mira estoy flotando y es que Ubisoft tiene que pensar pensar muy bien en la calidad que va a entregar al final de cuentas sería muy chingón que que entregar a calidad si va a ser anual que entregar a calidad o sea que que vea que valga la pena pues y no nada más este un juego un juego que nada más se sienta reciclado oh shit no no puede ser me va a partir la madre eso es lo chido que se pongan chingones los pinches enemigos para que te den ganas de mejorar chingón lo que pasa lo que pasa lo que pasa es que si por ejemplo si tratas de o sea tienes muchas ventajas por ejemplo yo tengo la ventaja de que me hice este de que todo todo mi armamento tiene algo tengo el golpear con veneno por ejemplo puedo quemarlos no o sea mi armamento es poderoso es fuerte pero no va a valer la pena si tengo el juego en un nivel de dificultad menor entonces ahí pues no tiene chiste no tendría chiste si yo lo tuviera en fácil ¿no? entonces ¿cuál es el chiste del juego? si lo pongo en fácil y tengo mis ayudas pues no vale la pena mejor ponerlo en pesadilla tener ayudas con las herramientas y tener nivel de enemigos automáticos porque para ti quieres pelear con enemigos que puedes vencerlos con un solo golpe ¿para qué? ¿no? entonces es mejor pesadilla nivel de enemigos automático y tienes un juego que te va a durar bastante y que te va a encantar en ese aspecto ahorita por ejemplo es bien fácil matarlos o sea digo nada más con el arco golpe y listo hay muchas cosas te facilita muchas cosas el juego pero creo que una de las cosas esto esto de aumentar la dificultad ha sido de los agregados que han valido la pena y que hacen que este juego se vuelva un poquito más interesante si no es que muchísimo mucho 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 más interesante que hay acá ok creo que ya no hay nada más por acá voy a saquear el tesoro de una vez ahora que estoy acá también tengo que ir acá chale bueno voy a saquear ese tesoro pero yo creo que ya puedo darle fin a esta esta pequeña opinión con respecto a lo que es Assassin's Creed Unity oh shit espero no espero no morir bueno que es Assassin's Creed ah Unity y Assassin's Creed 3 bueno este nos vemos yo los dejo mientras destruyo a estos cabrones bueno no los voy a destruir nada más los voy a matar ven que fácil es pero si me apendejo puta los cabrones me van a partir la madre si me parten la madre jajajaja que chido que chido bueno nos vemos muchas gracias por acompañarme en estos 30 minutos de Assassin's Creed por cierto suscríbanse a YouTube o denme like en Twitch bueno síganme en Twitch recuerden que voy a regalar una tarjeta de Playstation Network o tal vez un juego barato de Steam cuando llegue a 50 suscriptores en Twitch en Twitch y cuando llegue a 100 100 ah no perdón cuando llegue cuando me sigan 50 personas en Twitch ahí mientras que en YouTube igual a 100 o 150 suscriptores tal vez así que ayúdenme y puedo hacer eso obviamente nada más aplica para la República Mexicana y quizás si hay una forma de regalar algo en algunos otros países que me puedan echar la mano pues se podría se podría se podría pero pues no quiero no quiero darles falsas esperanzas muchísimas gracias nos vemos gracias